quiero iniciar leyendo en el libro de lucas capítulo 6 y verso 43 como introducción a esta enseñanza dice la palabra del señor en el verso 43 no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas el hombre bueno del buen tesoro de su corazón sácalo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón sácalo más lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca quiere decir entonces que cuando tú quieres saber qué hay en el corazón de alguien escuchar o hablar porque ahí va a mostrar lo que hay dentro de su corazón y quiero hacerte una pregunta en base a este pasaje que acabamos de leer si tú fueras un árbol qué fruto te gustaría dar qué tipo de árbol te gustaría dar te gustaría dar naranjas te gustaría dar limones te gustaría dar duraznos te gustaría dar higos te gustaría dar uvas en mi caso a mí me gustaría dar manzanas por eso traje aquí mi manzana me gustaría hacer un árbol de manzana ahora mire qué curioso porque esto trae a mi memoria que cuando yo era niño aproximadamente 4 o 5 años me gustaba mucho ir a visitar a mi abuelito y mi abuelito vivía en una casa donde tenía muchos árboles frutales yo soy fan de las guayabas me gusta es una de mis frutas favoritas y recuerdo que había un árbol de guayabas mire yo de verdad entraba a saludar a mi abuelito y lo primero que yo iba a hacer era conseguir una vara un palo una piedra una rama lo que estuviera a mi alcance para empezar a literalmente sacudir el árbol de guayabas y si no lo lograba usted me miraba ahí subiéndome al árbol y arrancaba esos deliciosos frutos llamados guayabas si el árbol hubiera podido reaccionar o hablar a lo que yo estaba haciéndole yo le aseguro que ese árbol me hubiera corrido hasta alcanzarme me hubiera dicho porque me estás quitando mis frutos y más de esa forma gracias a Dios el árbol no habla pero si sabe cumplir su propósito y yo le aseguro que ese árbol cuando me miraba a mi llegar decía dentro de sí para esto nací sí para que puedan aprovecharse de mis frutos porque te pregunté qué árbol te gustaría hacer porque te quiero decir algo para eso naciste por favor no te asustes cuando alguien se quiera aprovechar de ti ay pastor usted está loco cómo está diciendo eso sí te explico por qué seguramente has dado un fruto tan deseable para otros que muchos se van a acercar a querer quitarlo porque por tus frutos te conocerán por tus frutos van a conocer lo que tú das lo que tú produces lo que tú representas porque si tú eres un árbol bueno entonces prepárate para dar buenos frutos nuestro pastor nos ha enseñado que después de Dios lo más importante son las personas eso me hace entender que nos debemos a los demás y que cada don que tengamos cada fruto que demos debe ser puesto al servicio de Dios pero también al servicio de las personas sirves a los demás con el talento que Dios te ha bendecido sirves a los demás con las capacidades que tienes sirves a los demás con la oportunidad de trabajo que tienes veamos en esta noche y aprendamos juntos de una historia fascinante que está en el libro de jueces y aprendamos juntos los frutos que debemos dar como servidores de Dios porque si nos van a conocer por nuestros frutos que entonces vean los frutos que Dios quiere que nosotros demos y quiero decirte algo a tu corazón en esta noche Dios ha puesto dentro de ti algo que es único y antes de poder entrar a la palabra del Señor yo quiero declarar sobre tu vida que posiblemente has sufrido ataque de otras personas que han menospreciado lo que tú representas pero Dios te dice en esta noche hijo, hija lo que yo puse dentro de ti es único e inigualable y voy a usarlo de una forma tan especial que incluso otros van a querer tenerlo pero tú vas a poder brindarlo en servicio a los demás y ahí es donde yo voy a bendecirte sabes Dios quiere hacer prosperar lo que tú tienes en tus manos Dios quiere multiplicarlo Dios quiere dárselo a otros también y te va a usar a ti para que eso suceda veamos entonces esos frutos que debemos dar como servidores de Dios y vayamos a jueces capítulo 9 y verso 8 fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo olivo reina sobre nosotros mire la oferta que se le estaba presentando al olivo era una oferta fabulosa era una oferta de reinado era una oferta de grandeza era una oferta que posiblemente muchos no despreciarían verso 9 más el olivo respondió uy esto me gusta muchísimo he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles wow vaya lección la que nos está dando el olivo en este momento ojo pon atención a esto empresarios que están conectados acá trabajadores emprendedores jefes de áreas directores pon atención a esto van a venir posiblemente ofertas y oportunidades tan grandiosas como la que tenía el olivo en este momento pero quiero decirte algo con todo mi corazón no eches por la borda aquello único e inigualable que Dios ha puesto dentro de ti con tal de aceptar una oferta como esa nosotros te vamos a hacer famoso nosotros te vamos a hacer el rey de los árboles nosotros te vamos a engrandecer cuidado, cuidado cuando alguien quiera engrandecerte el único que puede engrandecerte de la manera más saludable es tu Señor las demás personas alrededor tuyo tal vez querrán hacerlo con un beneficio especial para ellos pero note algo el olivo recibió una super oferta reina sobre nosotros o sea le dijeron te vamos a ser rey desde el día de hoy si tú aceptas tú vas a ser el rey del mercado no te preocupes vas a ser el más famoso cuidado porque posiblemente esas ofertas sean deshonestas cuidado porque posiblemente la oportunidad que se está abriendo para que te multipliques o engrandezcas no viene de parte de Dios y lo único que vas a hacer es cavar un hoyo tan profundo donde del cual no vas a poder salir después el olivo sabiamente les dijo he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres momento no quiero gracias como servidores de Dios como siervos de Dios tenemos que aprender a dar frutos que honren a Dios y que honren a los demás frutos de honra como el olivo uy que buenísimo me gusta me gusta como la palabra el Señor nos enseña te aseguro que después de esta palabra vas a ser una mejor persona en el nombre de Jesús pero sigamos acá porque dice el verso 10 que los árboles pues no satisfechos dijeron bueno vamos a probar por otros rumbos y se acercaron entonces a la higuera y le dijeron los árboles a la higuera anda tú y reina sobre nosotros la misma oferta la misma oportunidad me pregunto yo a qué hora es la higuera se creía pequeña y decía wow pero a mí nunca me habían ofrecido reinar sobre otros mucho menos reinar sobre estos árbolotototes no te dejes vildumbrar muchas veces cuidado cuidado no dejes aquello hermoso que Dios ha puesto dentro de ti dice entonces el verso 11 respondiendo la higuera les dice he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles wow mi dulzura y mi buen fruto me fascina sabe cómo servía entonces la higuera a los demás con dulzura y con buen fruto lo que la gente prueba de ti es bueno el servicio que estás prestando a los demás perdura es de buena calidad sabe bien Dios nos está hablando en esta noche no podemos estar brindando un servicio que sepa amargo ¿cuántos saben que la mejor publicidad es la de boca en boca? ¿verdad que sí? bueno que hablan de lo que tú produces que hablan de lo que tú eres que hablan de lo que tú sirves es que viera ese producto que le dan ahí a uno es pero pésimo de mala calidad usted lo usa el siguiente día no sirve cuidado que como la higuera lo que tú produces sea bueno sepa bien deje ese dulce en la boca de todos pero entonces los árboles seguían insatisfechos y verso 12 dice dijeron luego los árboles a la vid pues ven tú y reina sobre nosotros yo le voy a agregar algo acá si me lo permite tal vez dijeron viene vienen los árboles y dijeron mira la verdad es de que todos aquellos han menospreciado esta oportunidad de oro pues no vayas a menospreciarla tú también recuérdate que todos esos racimitos de uvas pues aquí te están hablando los cedros aquí te están hablando de verdad los cipreses aquí te están hablando los pinos necesitamos que alguien gobierne sobre nosotros y no tenemos entonces dice el verso 13 la vid respondió he de dejar mi mosto que alegra a Dios y que alegra a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles sabe que me gusta de esta historia tan fascinante porque me la disfruto tanto me gusta que a través de frutos como los higos como las uvas como el mismo aceite que producen estos árboles estas de verdad a través de eso Dios nos enseña como nosotros debemos de servirlo y honrarlo a Él y a las demás personas viene la vida y dice momento como voy a dejar de alegrar a Dios y a las personas no acepto impresionante tu fruto debe producir alegría en los demás se alegra la gente ojo porque no estoy hablando de los detractores no, no, no los detractores son detractores pues si hagas lo que tú hagas siempre van a querer echarle tierra no, no, no no estoy hablando de eso estoy hablando ¿se alegra Dios de lo que estás haciendo? ¿se alegran las personas que están a tu alrededor de lo que estás produciendo? ¿se alegran? ¿se alegran tus clientes? ¿se alegran tus equipos de trabajo? ¿se agrada a Dios en los cielos de verte trabajar de una manera íntegra honesta sin hacer trampa sin tomar atajos ese es el tipo de frutos que debemos de dar nosotros como servidores de Dios hay una clave para dar fruto y la encuentro en el libro de Juan capítulo 15 y verso 1 dice la palabra del Señor yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado quiere decir que la palabra te limpia pon atención porque el hecho que estés conectado a este martes de administración está limpiando tu vida para llevar más fruto verso 4 permaneced en mí y yo en vosotros dice como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanece dice en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer la clave para dar fruto es estar unido a Jesús sepárate de Jesús y no vas a poder hacer nada cuando te dije nada es nada por eso me gusta toda esta palabra que hemos estado recibiendo durante estos martes ¿por qué? porque realmente es palabra que la puedes aplicar en tu diario pero no vas a poder hacer nada separado de Jesús verso 6 el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogerán y los echarán en el fuego y arden verso 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho o sea que además de ser la clave para llevar mucho fruto también este pasaje nos da la clave para que podamos recibir todo aquello que hemos pedido cuando tú permaneces al lado de Jesús vas a empezar a recibir cada una de las peticiones que le hayas hecho verso 8 en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos quieres glorificar el nombre de Dios lleva fruto y conviértete en un discípulo de Dios lleva fruto da fruto que lo que hagas produzca frutos de alegría produzca frutos de honra produzca buenos frutos para Dios y para las demás personas que se sientan beneficiados regreso a la pregunta que te hice al principio si fueras árbol árbol de que te gustaría ser posiblemente algunas personas van a querer jalar tus ramas para que caiga uno de esos frutos pero siéntete satisfecho cuando alguien pueda disfrutar aquello que tú has dado como fruto y como resultado de tu trabajo de tu actitud y de tu esfuerzo quiero terminar leyendo este versículo que está en Mateo capítulo 7 y verso 16 por sus frutos los conoceréis dice acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos yo declaro que tú eres un buen árbol pero el árbol malo da malos frutos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego verso 20 así que por sus frutos los conoceréis oro a Dios en esta noche para que la gente te conozca por el fruto que das para que la gente sea alegre para que la gente sea honrada por ese fruto bueno y dulce que sólo tú sabes dar bendigo tus frutos y declaro que con ellos se glorifican a Dios y oro oro para que cada petición de tu corazón sea cumplida cierra tus ojos ahí donde estás padre en el nombre de Jesús muchísimas gracias por el privilegio que nos das de servirte gracias Señor porque no todos tienen ese privilegio más tú nos has permitido servirte a ti y a los demás hoy te pedimos que nos permitas dar frutos de honra frutos buenos agradables a los demás y a ti así como también Señor esos frutos que alegran tu corazón y el de las personas haznos diligentes haznos esforzados Señor que no cambiemos por nada lo que has puesto dentro de nosotros para poder servirte a ti y a las demás personas hoy bendigo cada familia representada acá cada empresa representada cada trabajo cada emprendimiento te pido Señor que los hagas prosperar que concedas los anhelos de su corazón y que aquello por lo cual han estado orando Señor venga a cumplirse en sus vidas así lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Padre amén espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial y suscríbete